Amigo, ¿qué sucede con tu vida? ¿Por qué hay tanta tristeza en tu interior y andas buscando una respuesta que pueda resolver tu condición? Amigo, quizás te encuentras en el desierto, quizás te han herido sin compasión. No lo sé. O tal vez te has dado por vencido una y otra vez. Y no te quedan fuerzas para continuar. Pero hoy te digo... De parte del Señor, si crees podrás ver. La gloria de Dios, si crees recibirá. Solo si crees recibirás tu milagro. Si crees, vas a recibir el milagro. Si crees, aunque estés desaluciado, aunque alguien que te haya dicho, aleluya, que tú no vas a levantarte. Aleluya, yo le creo a aquel que vino al mundo y venció la muerte, que dijo que por su chara fuimos nosotros jurados. Ese mismo Dios te ama en esta tarde y te dice, levántate y anda. No estás, no estás vencido, no estás derrotado, no estás vencido. Tú me encuentras en mi historia. Por eso es que yo te digo en esta tarde. Solo si crees. Solo si crees. No tengo oro y plata, pero de lo que tengo yo te doy. Levántate, oye, levántate. Da gloria al Señor. Lo tengo, la verdad no lo tengo, pero de lo que tengo te doy, decide tu milagro de parte del Señor. Dímelo ahora en el nombre de Jesús, si crees podrás ser la gloria de Dios, si crees recibirás con tu milagro. Tu milagro, si crees recibirás con tu milagro. Gracias por ver el video.